Héctor Javier Velasco Pérez, actual rector de la Universidad Tecnológica de Huejo Tzingo, puso a disposición del Gobierno del Estado las instalaciones educativas para ser utilizadas como albergue, ante el cambio del semáforo volcánico Amarillo Fase 2 a Amarillo Fase 3, cuidando las formas en su primer mensaje público como rector, presentó parte de los logros laborales de los alumnos que han realizado gracias a la calidad académica y oferta educativa con ocho carreras universitarias y el mismo número de ingenierías que se tienen en la institución. Además sostuvo que la UTH ocupa el lugar número 40 en el país y a nivel nacional el 287 en instituciones tecnológicas con mejor sistema educativo y personal académico en el Estado de Puebla. Desde mi llegada, desde el primer día, desde el 19 de febrero, he recorrido cada edificio, aula, laboratorio, áreas verdes y lugares emblemáticos para nuestra casa de estudios. En cada uno de ellos he visto el talento que albergan, el gran equipo y tecnología de calidad, así como los alumnos que se encuentran de intercambio. Todo esto me motiva a dar lo mejor de su servidor para esta digna casa de estudios, pero también he observado las carencias que tenemos, esos problemas que han sido rezagados y eludidos por algunas personas, pero que hoy lo digo fuerte y claro, pondré manos a la obra para subsanar cada problemática en conjunto con mi equipo de trabajo, quienes desde el primer día comenzaron a ejercer sus funciones con el único propósito en común que tenemos, darle el lugar de calidad y excelencia que se merece a nuestra universidad. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño. Puntual.